Deadpool and Wolverine no es una película. Deadpool and Wolverine es un mensaje, es un regalo, es un fanservice de principio a fin. Es el resultado de decisiones corporativas, de compra de estudios, de quitarle al fan continuaciones de películas o nunca dejarle ver esas historias o personajes que durante años creía que en algún momento los iba a ver. Deadpool and Wolverine no es una película. Deadpool and Wolverine es una colección de sketches que en una sala llena de guionistas se tiraron ideas, imágenes, planos y cameos donde se trató de buscar la justificación más básica y simple posible para que esos conceptos tengan un sentido dentro de la historia y que el espectador se diga al fin, al fin puedo ver en la pantalla grande esta imagen, esta visual que es espectacular. Y que, que hermoso queda. Deadpool and Wolverine no es una película. Deadpool and Wolverine se siente como un short film de un fan subido a YouTube, pero en este caso son más de dos horas y tiene una mínima trama para argumentar ciertas motivaciones de nuestros protagonistas. Deadpool and Wolverine no es una película. Deadpool and Wolverine es un enorme chiste. Es la absurdez y la satirización de los manejos y decisiones creativas que surgen en Marvel Studios luego de integrar la cadena Fox a Disney. Empezaron a surgir preguntas de ¿ahora será todo un mismo universo? Las películas de Fox ahora son canon del universo de Marvel Studios. O ya no existe más el universo de X-Men y ahora Marvel hará sus propios mutantes. ¿Qué pasará con Deadpool que corría aparte de todo esto? ¿Se unirá al universo cinematográfico de Marvel? ¿Tendrá otra calificación? ¿Ahora Deadpool va a ser una princesa Disney? Para mí a Deadpool and Wolverine no hay que criticarla por su valor cinematográfico. Es otro resultado de lo denominado hoy como las películas evento. Películas donde el espectador se entretiene por la evolución que un estudio le hace a él por el tiempo invertido mirando sus producciones. Lastimosamente parece que una de las únicas maneras que un estudio tiene para hacer ir a sus espectadores hoy en día al cine es otorgarle este tipo de películas o estos tipos de eventos. Hace nada tuvimos un gran evento Marvel que fue Infinity War y Endgame. Pero que detrás de este evento increíble y que estuvo lleno de fanservice, tuvimos una construcción de casi 10 años de narrativa. Más de 20 películas detrás. Y que eran películas que mayormente estaban pensadas para ir a ese evento. Y para que ese evento tenga el peso que hoy en día tiene. Pero a partir de este evento parece que se desprendieron más microeventos junto con la aparición de hoy en día de ya el cancino multiverso. Donde primeriza volver a crear en el fan un pequeño destello de emoción como lo hizo con Endgame. Así fue que tuvimos películas como No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Por el lado de DC, The Flash. Y cruzando la vereda en Sony, se creó todo el universo del Spider-Verse animado. Que en este caso de Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse, acá estamos hablando de películas que están pensadas primero a partir de la historia. Y luego de los personajes que van apareciendo como referencias cameos o diferentes versiones o variantes de un personaje ya mítico. Y por último tenemos que hablar de Deadpool and Wolverine. Deadpool and Wolverine no es una película. Deadpool and Wolverine es el cierre metafórico de una etapa, de un universo. Es el agradecimiento de un estudio a sus fans por haber visto todas sus producciones cinematográficas y permitir que ellas hayan podido formar parte de la infancia de millones de personas. Y que sean un elemento anclaje para nuestra formación como persona. Y cuando hablo de nuestras infancias, hablo de personas que quizás más o menos tengan mi edad. Yo soy de 95 y mi infancia fue ver estas películas. Fue ver las películas de Fox. Fue ver todas las primeras películas de X-Men. Las de Blade. Y por el lado de Sony, mi gran primer película de superhéroes en las salas de cine fue la primera Spider-Man. Que hoy en día puedo llegar a decir que es mi película favorita de superhéroes. Es la que a mí más me genera nostalgia. La que siento que hay un vínculo, hay una conexión entre esa película y la persona que hoy soy yo. Voy a comentarles algo sumamente personal que pensaba cuando era muy chiquito. Pero teniendo el VHS en mi casa de la Spider-Man de 2002, yo pensaba que esta iba a ser una de las primeras películas que le iba a hacer reproducir a mi hijo. Ya con 8 o 9 años estaba pensando en una película que le iba a estar mostrando a un hipotético hijo si iba a tener. Para otras personas que son más grandes que yo, quizás su primer gran película de superhéroes en las salas de cine y que los marcó fue Superman The Movie o Batman del 89. En mi caso son las de Spider-Man de Sam Raimi y todo el universo de X-Men de los principios de los 2000. Cuando mi padre me puso en el living el VHS de Blade, yo no podía creer lo que estaba viendo. Y en unos minutitos vamos a hacer una pequeña mención a esto mismo. Pero volviendo con el análisis, Deadpool and Wolverine tiene la intención de ser un regalo para el espectador. Deadpool and Wolverine es un mensaje y ese mensaje se ve al final de la película, como también durante todo su metraje. Pero para entender ese mensaje debemos hablar de la trama de Deadpool y de todas las pequeñas cosas y grandes cosas que suceden en sus dos horas de duración. Porque el personaje de Vanessa en este producto audiovisual no es simplemente el interés romántico de Wade Wilson. No es solamente su motivación para que él haga todas las cosas que hace en esta película. Sino que Vanessa es la representación de nosotros, del espectador. Su relación y el estado en que se encuentra en esta película es literalmente lo que está ocurriendo con el personaje de Deadpool, el universo de Fox y qué iba a pasar ahora que Disney compró esta cadena. Deadpool and Wolverine fue concebido como un producto sumamente meta. El más meta de todas las películas de Deadpool. Es un enorme chiste. Pero bien dijimos que íbamos a hablar de la trama y de esas cositas que iban a ir sucediendo. Y cuáles son esos elementos que nos hacen a nosotros entender que simplemente la película está dirigida hacia el espectador. Le está hablando directamente a nosotros. La cinta tiene un opening muy divertido y que sirve como una declaración de intenciones. Acá luego de todas las cosas que se estuvieron diciendo y rumoreando y teorizando durante años de que si Disney iba a limitar a las películas de Deadpool, si le iba a cambiar la calificación R, si no íbamos a ver más sangre. Bueno, el opening nos dice que acá no se van a limitar y no se van a cortar con absolutamente nada. Pero en esta escena inicial vemos de que Deadpool necesita traer a la vida o encontrar a nuestro Wolverine, al que vimos morir en Logan. Esto luego estará justificado unos 15 minutos más tarde, donde nos dan esa motivación que tiene Wade Wilson para encontrar, aunque sea, a un Wolverine que tenga signos vitales. ¿Para qué? Para que su universo no muera, ya que este héroe, Wolverine, era el ser anclaje de su universo, del universo de Deadpool. Y aquí ya es donde podemos empezar a hablar de lo increíblemente metafórico que es absolutamente todo esto. Todos sabemos que lo mejor de las películas de X-Men del universo de Fox era el personaje de Logan desde su primera película. Era el protagonista y era quien básicamente se terminaba robando absolutamente cada escena. Desde la primera X-Men y hasta justamente Logan, lo más importante y lo que a nosotros nos terminaba haciendo interesar por todo ese universo de Fox era por Wolverine. Y en Logan nos lo terminan matando. Luego un sacrificio y un cierre espectacular para el personaje. Pero al matar a este personaje en su última película, este universo para el espectador comienza a perder interés. Nunca pudieron volver a generar lo mismo en sus otras películas de la franquicia como lo que habían generado con este personaje. Pero ojo, esta metáfora del universo Fox muriendo poco a poco por la pérdida de su ser anclaje no solo habla de 20th Century Fox, sino que también hace alusión a lo que está sucediendo hoy en día con todo el universo Marvel luego de Endgame. Cosa que encima se hace mención como chiste en la propia película de Deadpool and Wolverine. Pero si tenemos que hablar de un mensaje al espectador, tenemos que hablar de la escena que transcurre en el año 2018. Luego de los sucesos de Deadpool 2 con Deadpool divirtiéndose y cambiando su antojo determinados hechos históricos con la máquina del tiempo de Cable. Esto nos lleva a que Deadpool, porque sí, no solo cambia su línea de tiempo de su propio universo, sino que además logra trasladarse a otra tierra, a la Tierra 616, que sabemos muy bien que es la Tierra Prime del UCM. Aquí él querrá tratar de aplicar a los Vengadores, porque él quiere complacer a su chica, a Vanessa, a nosotros, que venimos pidiendo desde el momento en que Disney compra a Fox que Deadpool se una a los Vengadores, se una al universo cinematográfico de Marvel. Pero Happy le dice que sus métodos y valores no pertenecen a este grupo, sino que él debe encontrar su propio lugar. Esto es un comunicado directamente para el espectador. Deadpool tiene que ir a su rollo, debe ir a parte del UCM porque no encaja. Esto no quiere decir que nunca en la vida lo volvamos a ver a Deadpool en una película del UCM. Ya acá nos dejan bien en claro de que todo forma parte del mismo multiverso, cosa que a mí, en lo personal, no me gusta. Siempre que haya un poquitito de plata y un par de justificaciones muy simples en el guión, Deadpool va a poder volver a cualquier película del UCM y muy probablemente en Secret Wars. Que hasta quizás ya tuvimos un adelanto de eso en esta misma película. Luego de toda esta escena, Wade vuelve bastante desilusionado a su tierra, a la 1005. Aquí su vínculo con Vanessa se pierde. Recuerden, Vanessa somos nosotros. Él quedará en un parón de sus actividades superheróicas o mercenarias durante seis años. Que son los seis años que nos llevó volver a ver a Deadpool en acción nuevamente en la gran pantalla. Pero su vida tendrá un gran giro. Un giro inesperado. La TVA lo secuestra y lo lleva ante Paradox. Un supervisor de esos universos que poco a poco se deteriorarán y desaparecerán de la existencia por perder a su ser anclaje. En el caso de la película de Deadpool y de su universo ya mencionamos quién era ese ser anclaje. Logan. Deadpool cree que está ahí por el desastre temporal que realizó con la máquina de Cable. Pero le comentan que no. La verdad es que eso que pensaba Deadpool podría haber sido claramente la justificación necesaria para que la TVA interceda en esta película y tenga una aparición y sea primordial. Pero no. Directamente nos dicen en la cara que eso que pasó al final de Deadpool 2 no importa. Si no, aunque le comentan que fue seleccionado por un propósito muy grande. Que aún no está claro. Probablemente sea algún protagónico en las nuevas películas de los Vengadores. Y que probablemente no tengan todavía bien en claro cuál va a ser ese protagónico o cuál va a ser la importancia que tendrá Deadpool en esas películas. Pero bueno, ya está la idea de que seguramente va a estar apareciendo. Quizás pudimos llegar a tener un pequeño adelanto de esto con la imagen de un futuro distante entre Deadpool y Thor. Así que Paradox le dice porque el guión lo quiere que se puede quedar ahí con ellos en la TVA y esperar que ese momento llegue. Mientras que en unas 72 horas aproximadamente su línea temporal morirá de un instante para otro gracias a una máquina que Paradox tiene que desintegra líneas temporales o universos. Ya que no quiere perder milenios de su vida esperando que ese universo se destruya. Y aquí yo tengo una duda y me encantaría que me la puedan resolver en los comentarios. Porque desde la primera temporada de Loki yo tenía en mi cabeza que habían dicho que la TVA era como un organismo que estaba fuera del tiempo. Entonces si algo está fuera del tiempo y el tiempo en la TVA no transcurre como transcurrirían en las líneas temporales, que sería de forma lineal. No entiendo por qué en la TVA estarían milenios esperando que una línea temporal muera. Porque desde mi punto de vista si en la TVA no existe el tiempo, todo ya ocurrió y está ocurriendo al mismo tiempo. Por lo tanto no hay ningún tipo de necesidad de esperar. Pero bueno, igualmente ya en Loki pudimos ver de que todo se maneja de manera lineal. Porque van saltando de universo a universo, de línea temporal a línea temporal. Y todo siempre se maneja en paralelo. Todos los hechos que transcurren en la TVA están sucediendo al mismo tiempo que transcurren en cualquier otra línea temporal en donde nuestros personajes se encuentren. Y eso a mí me molesta muchísimo. Pero si hay un tipo de explicación sobre eso, me encantaría que lo dejes en los comentarios. Pero en toda esta escena también volvemos a tener una nueva representación metafórica en las palabras que utiliza Paradox. Él menciona que por qué esperar y ver como un universo muere. En este caso la metáfora va indicada al universo de películas de una cadena, por ejemplo. ¿Por qué esperar a que un universo muera poco a poco cuando claramente sabemos que ese universo no va a más? Y directamente podemos cancelar ese universo, cancelar sus películas o destruir y eliminar de la existencia un universo, una línea del tiempo. Acá la acción que quiere hacer Paradox es la representación de los directivos que cuando ven que algo está fallando o que ya la respuesta de los fans no es la misma y de los críticos tampoco, directamente cancelan películas o reinician universos y demás. Paradox quiere cancelar este universo y pasar a otra cosa. Para Paradox, y pensemos en Paradox como los directivos de Digny, de Fox, de DC, de lo que quieran, para ellos es un cierre digno directamente cancelar de un momento a otro películas, historias o universos. Pero Deadpool está en contra y quiere luchar para que su universo siga con vida. Y por lo tanto así nace la verdadera trama de esta película, que ofrecerá un cierre digno a ese universo de películas de la cadena Fox y a los personajes que formaron parte de él. Haciendo, como bien dije antes, que absolutamente todo lo que veamos en esta película sea sumamente meta. Acá es cuando se revela que el ser anclaje del universo de Deadpool es Wolverine, lo que confirma que todas las películas de X-Men al final formaban parte del mismo universo de Deadpool. Y en esto yo estoy bastante en contra. Yo creo que una de las mejores cosas que tenían las películas de Deadpool era esa pregunta que nos hacíamos a nosotros mismos de que si este personaje formaba parte del universo cinematográfico de Fox, de X-Men. Lo gracioso es que es un personaje tan meta que puede formar parte del universo como que no. Que haga chistes sobre los dos magnetos que tuvimos o los dos Charles Saviors. Que haga menciones hasta de DC, de Marvel Studios, de Fox, de absolutamente todas las películas de superhéroes que existan, porque Deadpool es la representación de la satirización de todos esos universos. Un día podría aparecer Ben Affleck en una película de Deadpool y él le podría hacer un chiste sobre si hoy se va a vestir como Bruce Wayne o como Matt Murdock. Ahora, al hacerlo formar parte canónica de un universo, primero el de X-Men y luego el de Marvel Studios, yo siento que esos chistes ya no encajarían del todo bien. Lo pueden seguir haciendo, pero para mí Deadpool siempre tendría que estar aparte de cualquier cosa. Tendría que ir en la misma consonancia, en la misma dirección, en la misma línea que todos los universos de películas de superhéroes que existan para poder entrometerse con todos esos universos, hacer chistes y que Deadpool sea el héroe de su propia historia. Pero que nunca los otros multiversos, los otros universos, lo que sea, conozcan a Deadpool o tengan una interacción real y canónica para su universo luego de haberse metido con Deadpool. Que Deadpool no sea necesario en ningún universo para salvar el día, sino que todo eso se lo dejen a las películas de Deadpool y que en su todo estas películas sean un enorme chiste, sean una satirización, sean un momento en donde todos esos personajes, todas esas historias, todos esos clichés que hemos visto durante años en las películas de este género puedan formar parte de este tipo de película de Deadpool y que podamos bromear con eso. Que no quiere decir que si aparece el personaje de Happy o el personaje de Johnny Storm de las películas de Los Cuatro Fantásticos, no quiere decir que lo que vimos en Deadpool and Wolverine sea el verdadero final de ese personaje. Son todos guiños, son todas referencias, son apariciones, son representaciones metafóricas en este caso. Yo en lo personal no adhiero al pensamiento de que lo que vimos en esta película sea canon para ninguna película de los personajes que hicieron una aparición en Deadpool and Wolverine. Yo no quiero pensar que Blade forma parte del mismo multiverso o de las películas de X-Men de Fox y que tuvo específicamente este final. No, y me gustaría que eso se quede así. El final que tiene el personaje de Johnny Storm es gracioso para la película de Deadpool, pero nunca debe ser el final que efectivamente termina teniendo ese personaje. Es simplemente un chiste. Pero retomando con la trama de Deadpool and Wolverine, al saber Deadpool que Wolverine es su ser anclaje, decide buscar a uno vivo para que sustituya al que murió y así recomponer su universo. Nos remontamos al opening de la película y tenemos este festín de referencias y cameos de variantes de Wolverine. Pero Deadpool vuelve a la TVA y Paradox le dice expresamente ¿Vos creías que un universo podría subsistir con el simple hecho de reemplazar un personaje por otro? Aquí podríamos hablar de lo difícil que es para un universo de películas al perder a ese ser anclaje, reponerlo con otro. No es así de sencillo volver a contar con un nuevo Wolverine y que además no genere las mismas expectativas, el mismo cariño como el que hizo el Wolverine de Hugh Jackman. Podemos hablar de lo mismo que está ocurriendo en el UCM luego de matar a Tony y al Capitán América, los que metafóricamente para mí serían sus seres anclajes. Paradox termina decidiendo enviar a Deadpool y a Wolverine al vacío para que no molesten más. Y aquí nuestros protagonistas querrán escapar de dicho lugar y no permitir que la línea temporal de Deadpool muera y ver si existe la mínima chance de arreglar la propia línea temporal del Wolverine que encontró Deadpool. Como momentos que merecen ser destacados o mencionados, por lo bueno y por lo malo, tenemos ese enfrentamiento entre Deadpool y Wolverine. Toda esta secuencia de acción es excelente y es parada por la intromisión en escena de Chris Evans, la mejor utilización de un cameo que he visto, siendo así también el mejor chiste de toda la película. Podemos ver que no es el cameo de Evans que quizás todos queríamos o esperábamos, que este sea el Capitán América, sino que era la antorcha humana. Y aquí es donde empezamos a darnos cuenta de qué va verdaderamente este vacío y esta película. Este vacío son todos aquellos personajes que han quedado sin universo, que sus películas han fracasado y se decidió no continuar sus historias. O que directamente nunca pudimos tener el lujo de verlos en pantalla. Aquí entrarían todos los villanos de los X-Men que aparecen como acólitos de Cassandra Nova, nuestro equipo de héroes del vacío, la espectacular aparición del Blade de Wesley Snipes. ¿Me puede explicar cómo en una secuencia de acción con Blade no tuvieron la decencia de tener una escena en donde alguien le tire sus anteojos y él los agarre como los agarraba en Blade 1? Me pasé toda mi infancia repitiendo esa secuencia de Blade en mi cabeza. Y lo increíblemente espectacular, cool y canchera que quedaba en pantalla. Y no voy a mentirles, cuando era chiquito he tratado de replicar esa escena. Fuimos a ver la Electra de Jennifer Garner. Tanta música en esta película y no me ibas a poner una secuencia de Electra de Jennifer Garner peleando con Evanescence de fondo. Y también tuvimos la aparición del gambito que jamás pudimos ver. El gambito Chaining Tatum. La película es una oportunidad para que estos personajes tengan su cierre y su despedida como corresponde. Ellos representarán a todo ese universo de películas que ha terminado con la compra de Disney a Fox. Deadpool y Wolverine luego de ser capturados por Cassandra Nova y de escapar tan sencillamente sus aposentos vagan por el vacío y porque el guión lo quiere encuentran rápidamente una variante de Deadpool que les otorgará un medio de transporte para que puedan dirigirse hacia este equipo de héroes al que pertenecía la antorcha humana. Lo mejor de toda esta sección de la película además de las apariciones y escenas de discusión y violencia entre Deadpool y Wolverine son los momentos puramente dramáticos de este Wolverine. Sin lugar a dudas Hugh Jackman se roba la película con un Wolverine que no es su Wolverine. Este tipo es maravilloso. Deadpool logra convencer a este grupo relegado de héroes para que los ayude y así también poder tener el cierre que se merecen. Vuelven rápidamente hacia la fortaleza de Nova antes de que Paradox active su máquina de strip a universos y con la intención de doblegar a Nova y que les envíe de vuelta al universo de Deadpool. Tienen una pelea épica junto con una entrada épica super heroica y al final podemos ver en live action una gran escena de acción de Gambito. A ver, creo yo que durante toda esta secuencia de acción el personaje de Nova teniendo en cuenta lo poderosa que lo hicieron y como la representaron en esta película en lo que podría durar un chastido ella podría haber acabado con nuestros héroes. Pero bueno, el guión no lo quiso así. Como también el guión quiso que justo Nova tuviese un anillo del Doctor Strange para poder hacerlos volver a su universo. Nuestro dúo dinámico vuelve para frenar a Paradox pero Nova se entera que fue traicionada por la TVA. Por lo tanto, se aparece en este mundo para destruir todas las líneas del tiempo que existan y así solo dejar vivo el vacío. Por el portal de Strange por donde aparece Nova y porque el guión lo quiso así también decenas de variantes de Deadpool se enfrentan a Deadpool y Wolverine. La secuencia de acción es muy divertida, es espectacular me encanta cómo está filmada con ese plano secuencia en paralelo me encanta que al fin podemos tener la máscara de Wolverine en acción, en live action pero toda esta secuencia se termina porque el guión lo quiso con la aparición de Peter Pull y que absolutamente todas las variantes de Deadpool se van corriendo con él dejando en paz, porque sí, a nuestros héroes. Como ya todos sabemos de manera increíblemente conveniente se puede destruir a esta máquina de stripa universos. Pero ojo quien tenga que destruir y pueda destruir esta máquina también morirá junto con la máquina. Nuestros héroes se terminan sacrificando en una gran escena super heroica y épica pero el guión nos dice que si un Deadpool y Wolverine se unen sus capacidades regenerativas se potencian y pueden sobrevivir hasta una destrucción de la antimateria. Al final de la película se termina decidiendo que este Wolverine de Hugh Jackman no va a estar volviendo a su propio universo del cual fue sustraído porque así lo quiso Deadpool sino que se va a quedar en el universo de Deadpool. Ah, y también apareció X-23 porque sí también. Pero yo creo que después de todo este arco sumamente dramático y espectacular que tiene este Wolverine de Hugh Jackman a mí me hubiese parecido increíble que él decida volver como héroe luego de todo esto que vivió a su universo y ser el héroe que ese universo se merece y tener un arco de redención impresionante. A mí en lo personal me hubiese gustado mucho más ese cierre para ese personaje y no que si ahí te mandaste una cagada y nadie te quiere lo mejor es irte a otro universo y ya está y quedarte con personas y amigos que sí te quieren. Hay un mensaje también lindo o alentador ahí pero yo creo que para lo que representa un arco de redención, un arco de cambio de personaje un arco heroico para mí es mejor que vuelva al universo en donde él se mandó las cagadas y que quiera hacer un verdadero cambio. Pero acá también nos regalan una escena en donde Deadpool le pregunta a Wolverine te vamos a estar volviendo a ver y Hugh Jackman le contesta a él y nos contesta a nosotros probablemente no. Pero probablemente también nos lo íbamos a volver a ver luego de Logan y acá está si bien no es el mismo personaje es otro Wolverine pero él volvió. Para Secret Wars es muy probable que vuelva. Pero al fin llegamos a la escena a la que tanto yo quería llegar y por la que termino haciendo todo este video. Fue un momento en el que automáticamente luego de ver esta escena empecé a pensar en este video y en todo lo que pensaba y comenté durante este video. Llegamos a la escena en donde Deadpool habla con Vanessa es decir, con nosotros y le declara que todo lo que hizo en esta película lo hizo por ella. ¿Y a qué se está refiriendo acá Deadpool o Ryan Reynolds? Nos está diciendo que él hizo un esfuerzo enorme para que esta película para que Deadpool 3 o Deadpool and Wolverine salga a la luz tenga una confirmación tenga ese green light que tanto se dice que Kevin Feige le dé el visto bueno de volver a traer a Wolverine de contar esta historia como la quiso contar de que sea una película de calificación R que pongan tanta plata para la aparición de tantos cameos y de la forma en que aparecen. Todo Ryan Reynolds nos lo hizo por nosotros para que nosotros estas personas que durante más de 20 años hemos visto y hemos dado nuestro tiempo de vida en ver estas producciones cinematográficas podamos tener un cierre como el que nosotros nos merecíamos sobre toda esta cadena y sobre todo este universo de películas y de personajes y claramente eso se sustenta aún más con los créditos que terminamos viendo al final de la película que como dije en mi crítica sin spoilers son los mejores créditos que jamás vi en mi vida los que más feliz me hicieron los que me hicieron terminar de ver la película con una sonrisa oreja a oreja por más que yo tengo un montón de cosas en contra y que no me gustaron que aparecieron y que se hicieron en esta película pero como bien dije durante todo este video Deadpool and Wolverine no es una película es un regalo para que todos nosotros podamos disfrutar es un producto audiovisual que está puramente pensado y destinado por un grupo selecto de personas no es un largometraje para criticarlo de forma objetiva por su valor cinematográfico Deadpool and Wolverine tiene mil fallos pero en este caso y solo en este caso el análisis cinematográfico no tiene sentido debe ser dejado de lado a mí se me hace muy difícil pero muy difícil hacerlo pero es lo que debemos hacer si les gustó mi video y lo que suelen ver en mi canal por favor pónganle me gusta al video suscríbanse si que no lo están dejen cualquier tipo de comentario que todo eso me ayuda y nos veremos en un próximo video